Lo primero... Bueno, bien. Parecía imposible, pero lo vamos a conseguir, que es salir de León durante una temporada. Aunque parecía que esta mañana tampoco íbamos a salir, porque ha vuelto a salir lo de la bomba del agua. Tocamos madera de que no vuelva a pasar. El filtro del combustible. Eso. Es que no me acuerdo de tantos nombres, tantos tecnicismos. Germán lo ha arreglado porque es humanita y es menos mal que le tenemos aquí en el equipo, porque si no, no sé qué se ve de nosotros. Y emprendemos nuevo rumbo. Y vamos, dirección... Astor. ¿A qué? A comprar mantecaos. La única finalidad de este viaje es ir a comprar mantecaos. Así que nada, seguiremos informando. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está Wifi vigilando y aquí hay una auto, allá atrás hay otra y a ver, es un área no es de las más bonitas en las que hemos estado, pero no está mal. Así que nada, vamos a comer y luego visitaremos un poco Astorga y os iremos enseñando. Bueno, ya hemos empezado a andar, hemos aparcado en el área de Astorga, estamos un poco a las afueras y vamos dirección a la catedral o iglesia, que yo no sé qué es. Esas dos puntitas de ahí. Así que vamos para allá, que allí es donde yo recuerdo que había las tiendas donde venden los mantecados. Al menos donde los compramos nosotros, seguramente habrá. Mantecadas, mantecadas, se dice mantecadas, que ya me han echado la bronca por Instagram. Bueno, veremos lo que pone en la caja, porque vamos a comprar una caja. Hoy meriendo mantecados o mantecadas de Astorga, así que vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hemos comprado las mantecadas. Ahí van. Colgandito. Y bueno, nos vamos hacia la furgo, porque ya está, era de ver esto. Y nada, vamos a la furgo a descansar. Que yo estoy cansado, no sé por qué. Pero bueno, y nada, nos vamos allí. Y ya veremos que merendaremos un colacao con mantecadas. Y aquí es el área. Ahí tenemos el vaciado. Y toda esta zona son para aparcar la auto, así. Y bueno, supongo que por aquí da la vuelta por ahí detrás, también se podría aparcar. Así que bueno. Y aquí vamos a pasar hoy la noche. Y mañana partiremos hacia, no sé dónde. Para arriba. Y aquí vamos a pasar. Y aquí vamos a pasar. Y aquí vamos. A esto hemos venido Bueno, hemos comprado estos mantecados Que queríamos la cajita azul Pero al final es postureo Y esto nos ha costado 2 euros 2,05 por la bolsa Así que bueno Así que vamos a hacer un calacadito Ahora para merendar ¡Gracias! 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 Lo primero Buenos días Nos hemos levantado en Astorga Son las... ¿Qué hora es? 12 Sí, 12 y 20 Yo acabo de bajar de la cama No he bajado porque he empezado a mirar spots ahí por Galicia y tal Y se viene hasta el jueves Una de lluvia Pero una de lluvia bien gorda Entonces estamos al debate de qué hacer y qué no hacer Porque a lo mejor nos volvemos hasta el viernes No miramos muy bien el tiempo antes de salir Así que ahora estamos un poco al aire Así que este vídeo seguramente acabe aquí Y... No, no te voy a dar comida Así que este vídeo seguramente se acabe aquí ¿Habrá suficiente vídeo? ¿Tú crees? ¿Sí, no? No sé, cortito O va a ser un vídeo cortito Salida fallida Así que... ¡Hala! Nos vemos en el próximo vídeo